El GAT Municipal del Cantón Pinces te invita a disfrutar del Carnaval de la Alegría, Pinces 2016. Se partícipe junto a familiares y amigos de los diversos eventos programados para tu entera y sana diversión. Encuentros deportivos, juegos tradicionales, elección de la reina del carnaval, baile populares y muchas sorpresas más. No lo olvides, del sábado 5 al martes 8 de febrero, en el Malecón Sur de la Ciudad y en Balsar de Pinces. Vive junto a nosotros el Carnaval de la Alegría, Pinces 2016. El turismo, la agricultura, ahora sí vamos con voluntad. Vamos Pinces, ahora sí.